Muchas gracias, secretario ejecutivo. Procederé a dar lectura a la votación final obtenida. PAN, PRI, PRD, PSI, 3.202. PT, 1.311. Movimiento Ciudadano, 2.817. Morena, 2.017. Candidaturas no registradas, 1. Votos nulos, 480. Esta cuenta será incluida en este proyecto de acuerdo que se somete a consideración y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, párrafo segundo del reglamento de sesiones de los consejos electorales del Instituto Electoral del Estado. Le solicito al secretario ejecutivo consulte en votación económica.